El médico del presidente Donald Trump, Sean P. Conley, informó que el mandatario estadounidense dio negativo a la prueba para COVID-19 que se realizó la noche del 13 de marzo. Una semana después de cenar con la delegación del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el presidente no presenta síntomas, dijo el doctor durante una conferencia de prensa la mañana de este sábado. Trump confirmó que se había realizado la prueba ante los cuestionamientos por su salud. Hasta antes de que el presidente confirmara que se realizara la prueba, hubo mucha especulación sobre su estado de salud, pues luego de una reunión con la delegación brasileña de Mar a Lago, se confirmó que tres personas dieron positivo con la prueba para COVID-19. En su conferencia de prensa del 13 de marzo, el presidente estadounidense aprovechó para elogiar a su equipo por las medidas realizadas para atender el brote de COVID-19 en el país. El New York Times destacó que la Casa Blanca ha comenzado a verificar la temperatura de cualquier persona que tenga contacto con el presidente Trump o con el vicepresidente Mike Pence, así como de los periodistas que acudan a las conferencias de prensa.